El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo congreso virtual 2021. El doctor Sergio Tenópala Villegas estudió la carrera de Medicina y la especialidad en Anestesiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, y una alta especialidad en Algología en el Centro Médico 20 de noviembre, ISTE, donde actualmente es profesor adjunto del curso sobre el mismo tema. El doctor Tenópala hablará sobre marihuana y salud. Hola a todos, quiero agradecer la invitación a este curso. Vamos a hablar acerca de lo que es la marihuana y salud en nuestro país. Bueno, como introducción podemos decir que el cannabis ha acompañado al ser humano desde que el ser humano existe en la Tierra. Y bueno, desde hace más de 10.000 años, tanto a nivel recreativo como a nivel medicinal. Desde la época de los chinos, Sein Yun antes de Cristo, que es considerado el padre de la medicina china, él empezó a utilizar este tipo de plantas para varios tratamientos médicos. Después encontramos ya indicios del uso de lo que es la marihuana en el papiro de ERP en los egipcios, que la utilizaban sobre todo en formulaciones como supositorio para tratar diferentes patologías que estaban relacionadas, sobre todo con la presencia de dolor. Después fue migrando a diferentes culturas, como la cultura griega, que la empezaron a utilizar también en diferentes patologías, náusea, vómito, dolor. Y es a finales del siglo XIX que entró a la farmacopea americana y europea para tratamiento de varias enfermedades y que hasta hoy, en pleno siglo XX, en 1941, se incrementó el uso ilegal, también el uso medicinal de lo que es la marihuana. Y en pleno siglo XXI, como les decía, bueno, seguimos en este contexto de utilizar esta planta tanto como uso recreativo como uso medicinal. En los Estados Unidos de América, el Instituto Nacional para la Protección ha dado estos datos que el consumo de marihuana se incrementó en los últimos cinco años en un 4.1% con fines recreativos. Y los efectos de esta planta como medicamento se han documentado en múltiples especialidades que hasta la fecha siguen dando pauta para que cada vez se utilice más alrededor del mundo. Hablando un poquito de cuestiones legales, en 1925, en la Segunda Conferencia Internacional del Opio, la cual se realizó en Ginebra, Suiza, se declaró que el cannabis como un narcótico restringiéndose su uso recreativo, pero no su uso medicinal. Y es en 1937 donde se impuso la ley que prohíbe el uso de la marihuana. Después pasaron algunos años, y es hasta 1961, en el Convenio Único de Estupefacientes de Nueva York, donde se consideró el consumo de esta droga como un delincuente a quien lo hacía, para ser definido como un enfermo, y que por otro lado requiere de cuidados, diagnóstico, así como tratamiento y desintoxicación como clase 1. Es decir, la consideran sin ningún valor medicinal. Todo esto en 1961, como les decía, en Nueva York. Y bueno, en nuestro país, la historia del cannabis o de la marihuana es el 13 de diciembre de 2016, en la Cámara de Diputados, donde se aprobó el uso de este medicamento, bueno, como uso medicinal de la marihuana, y se eliminó la prohibición y penalización de su uso medicinal. Entre las patologías que hoy en día se pueden tratar con el uso de marihuana están glaucoma, artritis reumatoide, el BH, el Alzheimer, el asma, el cáncer, dolores crónicos de difícil control, la epilepsia, la esclerosis múltiple, insomnio y Parkinson, entre muchas otras enfermedades que han tenido un auge en la utilización de este tipo de medicamentos. Hay que recordar que existen dos grupos de componentes químicos contenidos en la marihuana y que van a actuar en el organismo de los cuales dependen sus efectos. Uno va a ser el CBD, que es el cannabidiol, que actualmente es el que está regulado por la COFEPRIS en nuestro país. Y bueno, hay que recordar que no es psicoactivo, es neuroprotector, funciona como anticonvulsivante, como antioxidante, así como un antipsicótico, antiinflamatorio, antitumoral y que no tiene efectos secundarios. Por eso ha sido el único componente activo que hoy por hoy la COFEPRIS ha permitido en uso en diferentes substancias en nuestro país como uso médico. Y el otro componente químico es el tetrahidrocannabinol, que este es el componente psicoactivo, pero también tiene efectos relajantes, estimula el apetito. La somnolencia, como analgésico, puede producir euforia, paranoia y ansiedad. Curiosamente, cuando nosotros mezclamos CBD con THC, el CBD va a inhibir todo el efecto psicoactivo del CBD. Sin embargo, hoy por hoy todavía no está aceptado el uso del THC para tratamiento medicinal en nuestro país. Cabe señalar que la marihuana ha sido aprobada por la FDA como un tratamiento eficaz para algunas patologías, como ya vimos, las mismas que nuestro país está utilizando, pero existen muchos medicamentos que tienen como base cannabis utilizados como antiemético y anticonvulsivante, que en nuestro país son los que están regulados por la COFEPRIS y que se han utilizado, inclusive se han hecho estudios para pacientes sobre todo oncológicos, como es el CESAMET o como es el SATIVEX, el EPIDOLEX, que son medicamentos que se han utilizado en la farmacopea de nuestro país e enfocados sobre todo a pacientes oncológicos que tienen efectos concomitantes, ya sea por la enfermedad o por los tratamientos como son la náusea, el vómito o estimular el apetito. Hay que recordar que como todos los medicamentos, la marihuana también tiene efectos secundarios y bueno, cuando se fuma la marihuana, el CBD y otros canabinoides van a ser absorbidos a través de los pulmones, produciendo un efecto clínico máximo a los 15 minutos y el efecto puede durar varias horas, pero es dosis dependiente, lo cual quiere decir que bueno, no es la mejor dosis para administrar este medicamento cuando se utiliza con estos fines. Cuando se ingresa por vía oral, los efectos clínicos pueden iniciar desde los 15 hasta los 90 minutos con una duración de 4 horas, debido a una absorción continua desde el intestino delgado y recordemos que los efectos conectivos y psicoactivos pueden estar presentes 24 horas después de la administración, independientemente de la vía que estemos nosotros utilizando. Los canabinoides son altamente solubles en lípidos, esto va a conducir a una liberación lenta en el torrente circulatorio y con una dosis única que no va a ser eliminada completamente hasta después de 30 días. Y hay que recordar que los pacientes con historia ilegal de fumar marihuana puede presentar una depresión miocárdica con el uso de concomitante de ketamina, pancuronio, atropina y epinefrina. Entonces, cuando nosotros sometemos a un paciente a un acto anestésico quirúrgico, siempre es importante tener esta historia del consumo de este tipo de substancias con fines recreativos para que nosotros podamos tener el mejor efecto tanto en la anestesia como durante la cirugía. Altas dosis de tetrahidrocannabinol en el sistema parasimpático nos pueden producir taquicardia o bradicardia, hipotensión, así como una fibrilación auricular. Y bueno, ¿qué podemos concluir del uso de marihuana y salud? Que los usos potencialmente benéficos pueden verse en muchas enfermedades debido a que casi todos los órganos y sistemas tienen sitios para que puedan ejercer su efecto por la acción de principios activos de la planta que llamamos cannabinoides. Entonces, es importante recordar que en nuestro país afortunadamente la COFEPRIS ha regulado el uso de sobre todo CBD y que se está pugnando porque el uso medicinal en la utilización de CBD con THC sea una mejor opción para pacientes con diferentes patologías. Nuevamente quiero agradecer la invitación y quedo de ustedes a sus órdenes. Gracias.